Bienvenidos a Universo ES, y en este video estaremos hablando del posible once de la selección salvadoreña para enfrentar a Canadá en su último partido de la fase de grupos de este premundial. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Empecemos hablando antes del once de esas posibles saltas, justamente para incorporarlas o pueden ser variantes en este once ante Canadá. Y estaremos hablando de Francis Castillo, que viajó días atrás y ya se encuentra de momento con la selección de El Salvador y ya entrenó a la par con sus compañeros. Y es que el delantero se perdió los primeros dos partidos del premundial que se disputaron en México debido a una lesión muscular que le impidió trabajar con el grupo en la etapa final de la preparación. Y por ende no viajó con el plantel, sino que se quedó en El Salvador y recién el día miércoles ya viajó con el visto bueno de parte del médico. Y el día jueves entrenó con sus compañeros y se espera que hoy finalmente sea titular con la selección salvadoreña. Así que preparamos ese once justamente con Francis Castillo como titular, pero también con otras variantes respecto a los últimos partidos que hemos tenido. A continuación estaremos mostrando este posible once ante Canadá. Daniel Franco en la portería, que pasó de ser héroe a villano en solo un partido, tuvo una gran actuación ante República Dominicana. Producto de esa victoria, yo creo que el 50% o más fue gracias a Daniel Franco que atajó un penalti y atajó otro gol a quemar ropa. Pero en el partido ante Honduras, en el juego aéreo, no quedamos bien parados y bueno, claro, todos fueron señalados centrales, pero con mucha más relevancia el portero Daniel Franco. Por eso les comentaba que pasó de héroe a villano. Pero yo ya analicé en realidad esas dos jugadas, esas tres jugadas en concreto. Creo que la última sí es un muy blooper y bueno, ahí tiene mucha responsabilidad Daniel Franco. Pero algo también tiene que ver la defensa porque en algo es cómplice. En las anteriores jugadas de tiro libre que nos marcan los dos goles de cabeza, también debo decir de cómo defendimos esto también desde el técnico. Cómo hizo la distribución para defender en qué campo, en cuántos metros respecto a la portería y también los centrales un poco pasivos. Yo creo que fue un conjunto de todo. Así que no creo que vaya a cambiar el porteo para este nuevo partido. Y yo sí le tengo confianza a Daniel Franco más allá de los errores que cometió ante Honduras. Por eso iría de titular. En la pareja de centrales regresaría la pareja de centrales que tuvimos en el partido ante República Dominicana. Darwin López y Justin Carrillo. Recordemos que ante Honduras el técnico hizo un cambio. A Justin Carrillo lo dejó en el banquillo. Y a Casamal Guapa, que jugó como lateral por izquierdo, en ese partido ante Honduras lo puso a jugar como central. Y a Brian Amaya, que jugó como volante de contención en el partido ante Dominicana, lo puso a jugar por el lateral por izquierda. Bueno, en toda una mezcla ahí. Yo en realidad lo que se hizo bien no cambiaría. Darwin López y Justin Carrillo como pareja de centrales los dejaría para este compromiso ante Canadá. ¿Cuáles serían mis laterales? Diego Guardado por derecha. Ikeano, Casamal Guapa por izquierda. En realidad no movería esa línea de cuatro o esa zona defensiva que tuvimos ante República Dominicana. Que en realidad defendimos bastante bien. No fue la misma que ante Honduras. Si bien intentó recomponer esta línea defensiva, pero ya en los últimos minutos. Y con lo que había pasado, la verdad es que tampoco hubo un gran cambio. Pero desde el vamos deben salir estos chicos. Vamos a zona de volantes donde yo haría un cambio. Haría un cambio más que todo por el desgaste de estos dos partidos. Walter Mengíbar, al menos en el último partido ante Honduras, lo vi bastante cansado y quemado incluso desde el minuto 50. Entonces se entendería que ya estaría con una carga importante de partidos físicos y también musculares. Por eso en este partido lo tendría como alternativa en el banquillo. Y quien dejaría en zona de contención es a Christopher Guardado. Que en el primer tiempo, cuando estuvo jugando, porque recordemos que él se lesiona creo que al minuto 55, 60 y sale del partido. Y también se sintió muchísima su ausencia. Entonces en el partido ante Honduras, cuando él estuvo presente, en verdad manejamos la mitad de campo. Y se sintió como él anticipaba y cortaba mucho juego. Aparte que ocupaba bien los espacios. Entonces para mí, Christopher Guardado debe saltar como titular. Porque es un jugador que te anticipa, pero que también te ayuda a ocupar los espacios. Te defiende los espacios para que se entienda. Junto a Brian Amaya, que es un jugador más de quite. De irte a robar el balón ahí, de presionarte y quitarte en el mano a mano. Pero es que Brian Amaya también puede hacer lo siguiente. Meterse en tres centrales y ayudar en la salida. Tiene un gran visión de juego. Te mete pases filtrados, pases a las espaldas. Al menos en el partido ante República Dominicana lo vimos muchísimo así. Claro, en el partido ante Honduras no lo pudimos ver en esta faceta. Porque en realidad el técnico lo puede sonar como lateral por izquierda. Para mí, como volante en contención junto a Christopher Guardado, pensaría yo que se pueden complementar muchísimo. Un Christian Guardado que tiene anticipo, pero que te defiende el espacio. Un Brian Amaya que en realidad tiene gran visión de juego y tiene quite. Esas dos cosas las juntaría y las pondría en mitad de campo con Christopher Guardado y Brian Amaya. Ahora sí vamos en delantera donde he intentado poner todo lo mejor posible que tenemos en el campo de juego. Desde el vamos, desde el once. Acá no hay que guardarse nada prácticamente. En el caso de Walter Mengibar es diferente. No es que lo estoy guardando, pero lo vi cansado en el partido ante Honduras al minuto 50. Entiendo que tiene un desgaste importante. Por eso para mí, y más que todo por el desgaste, por lo que me puede aportar Christopher Guardado y Brian Amaya es que hago ese cambio. Pero acá en delantera sí no me guardo nada. Intentaré ubicar en las siguientes posiciones. A Francis Castillo lo intentaré mandar como ese extremo por derecha. Tiene las condiciones para hacerlo y aparte porque a Steven Guerra lo dejó como media punta. Entonces podrían alternarse en esa posición con Steven Guerra y Francis Castillo. Francis Castillo puede irse por dentro y aparecer o bien como media punta o como un punta a punta neto. Y en realidad así lo hizo ya en selección mayor junto al jugador Rafa Tejada que tuvieron una gran actuación y nos permitió obtener esa primera victoria después de mucho tiempo con selección mayor. Así que Francis no se siente incómodo jugar al lado de un delantero. Entonces de momento iría como lateral por derecha, como extremo por derecha, perdón. Pero tendría la particular de que como Steven Guerra va como media punta podrían alternar la posición. Y por izquierda haría Nelson Díaz. Yo sé que Nelson Díaz va por derecha, pero recordemos cómo llega el gol de la selección salvareña en el partido en Tonduras. Díaz por izquierda, Ico a pierna cambiada enganchando hacia adentro, yendo hacia carriles interiores y metiendo el zapatazo a derecha cambiándolo y mandándose un golazo. Entonces si bien no es derecho, no es izquierdo, te puede jugar por la derecha y a pierna cambiada, ojito que te puede lastimar. Y finalmente para dejar en punta a Christopher Argueta, el jugador del Desonated, que marcó su primer gol justamente ante República Dominicana. Y no sé por qué el técnico en el partido en Tonduras lo decide dejar en el banquillo. Y optó por Michel Rodríguez, luego optó por meter al jugador Wilbert Díaz. En el primer partido también salió con Wilbert Díaz y a Christopher Argueta lo dejó en el banquillo. Cuando yo creo que Christopher Argueta lo que te da de importancia es que como tiene un físico importante, tiene mucha movilidad, es rápido físicamente, aguanta muy bien la pelota. Sabe jugar a las espaldas, es un 9 de área. Y este chico posiciona centrales. Esto ayuda a que cualquier otra defensa de cualquier rival no salga tan adelante y las posicione más atrás para preocuparse justamente de Argueta. Entonces si tienes a un referente de área, vas a tener a los dos centrales preocupados por ver quién marca Argueta. Y tienes la sorpresa de Francis Castillo que te puede aparecer como un segundo delantero prácticamente sin marca. Y lo tienes a Nelson Díaz, picante, rápido, veloz, que te puede hacer diagonales hacia adentro y cambiártela. Ahora, como va a jugar a pierna cambiada, sacarte constantemente remates cambiándole el palo al portero. Y Steven Guerra que tiene esta particularidad, puede votarse por derecha, por izquierda, ayudar un poquito en zona de volantes, aparecer como sorpresa también como otro delantero, recostarse por derecha, etc. Acá sin delantero me la juego toda. El partido ante Canadá hay que ganarla. Yo creo que con Guardado y Brian Amaya nos reforzamos bastante bien en zona medular. Y sin mover nada del partido referente ante República Dominicana, con la pareja central de Darwin López y Justin Carrillo, Keanu Casomalwapa y Diego Guardado, con lo que tenemos en delantera, con Francis, con Nelson, no necesitamos tanto que Keanu ni Diego se expongan tanto yendo a hacer carriles de fondo. Al menos en mitad de campo, preocupándose más de la defensa y avanzando un poquito en la parte posicional. Y dejando netamente al ataque a estos jugadores. Porque con Franklin Peña y a veces con Nelson Díaz, sí tenemos mucho el sacrificio de Keanu y de Diego Guardado en tratar de hacer raya de fondo. Pero con lo que vamos a salir con este once, yo creo que con Keanu y Diego deberían preocuparse más de la parte defensiva y dejar justamente a Nelson, Steven y Argueta. Prácticamente cuatro jugadores de ataque, de área a área, que comiencen a hacer esa labor adelante. Y tanto Guardado como Brian Amaya, pues en zona medular, siendo el relojito para la selección. ¿Qué te han parecido estos cambios este once? Házmelo saber, ¿qué cambios harías tú respecto al que yo te estoy mostrando en pantalla? Ahora sin más, yo me despido. Chao, chao.